Los electores en Barinas, una del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, le madrugaron a la repetición de las elecciones regionales. Sobre las seis de la mañana de este domingo, todas las mesas estuvieron activas, según indica el mandato del Consejo Nacional Electoral. Gonzalo Jaime, uno de los electores que estuvo en su puesto de votación casi antes de salir el sol, elogió la velocidad del proceso para ejercer su derecho al sufragio. Fue excelente, fue rápido el proceso, todo está bien organizado. Así igualmente lo hizo Juana Dávila, quien además aprovechó para hacer una invitación a sus paisanos. Fue temprano, ya ejercí mi voto, le hago un llamado al pueblo en general que salgan a votar porque estamos en un país libre y democrático. Las elecciones en Barinas se repiten después de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara las votaciones de noviembre pasado. Esto al detectar que el candidato opositor a gobernador, Freddy Superlano, quien venció por una estrecha diferencia al oficialista Argeni Chávez, se presentó a los comicios pese a estar inhabilitado. No obstante, cabe señalar que Superlano había sido incluido en una lista de amnistiados por el presidente Nicolás Maduro en agosto del año 2020. Ahora los aspirantes a gobernar Barinas son el ex canciller y ex yerno de Hugo Chávez, Jorge Arreaza, y los opositores Sergio Garrido, por la mesa de la Unidad Democrática, y Claudio Fermín, considerado disidente del antichavismo mayoritario.